Como siempre, 3, 2, 1, no puedo grabar, así que nada, lo sacaré luego del vídeo, soy un desastre de verdad Nada, vamos a empezar ya con el pedazo de vídeo de multis con Cristian, bienvenido de nuevo a Petón Vamos a estamparnos unas cuantas perdidas en el banner de Sonave Así que no te voy a hacer esperar más, que bastante rato ya vamos por aquí Empezamos directamente, Cristian ha decidido poner unas series de normas Es que ha sonado el sonido de error de Windows Y es aún más triste aún, pero bueno, en fin Cristian ha decidido poner unas normas, dado que últimamente no está jugando muchísimo al Layshin Y dice que antes de cada multi yo voy a decir dos números, ¿no? Entre el 1 y el 10, entiendo, ¿verdad? Sí Vale Y por lo visto Cristian va a decir que siempre esos dos números los vamos a borrar, ¿no? Aunque sea Sonave Aunque sea Sonave Así que si yo digo 2 y 5, imaginaos que en el 2 sale un maravilloso Girobo Fake Gold o un Girobo 4 estrellas Lo borramos sin ningún tipo de problema Pero si en el 5 está Sonave, pues va a tocar borrarla igual Me parece una auténtica locura Pero bueno, como Cristian dice que no está jugando mucho últimamente Pues imagino que no le daré la tanto Aunque bueno, todo es cuestión de verse en el momento De qué es lo que acaba ocurriendo Porque yo creo que va a doler igual Yo creo que va a doler igual Así que Cristian, no sé si desearte mucha suerte o mala suerte Pero los primeros números van a ser el 1 y el 10 Vale Obviamente para los multis en los cuales hay algún garantizado No puedo decir el 10 El 10 sería decir Como puede, puede En el step número 9 Borro el 10 No, no, no No sería tan malo nunca Venga, va Vamos allá Mucha suerte, Cristian Vamos allá 1 y 10 Gracias En el step 3 y 6 di el 10 No, no, no Eso no se dice Una vez una caca me parece mejor el Kabuto Skill No, para nada Pues nada, Cristian Toma El juego te está devolviendo la falta de respeto Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos Estoy poniendo este audio encima de la canción de la suscripción Para que no me tiren el vídeo los señores de YouTube Buenas tardes Te has suscrito Bestior Muchas gracias por esos 10 mensajes De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Continuamos por aquí con Cristian Segundo step Aquí ya tendríamos rey tab, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Creo que hay que borrar también Te voy a hacer una pregunta Es verdad, hay que borrar Me da a mí que vamos a tener que borrar todo el multi Que tampoco pasa nada Porque la verdad es que lo que ha salido No ha sido absolutamente nada interesante Borramos todo esto Me confirma que no hay nada guay Confirmamos Confirmamos Vamos para allá Vamos por el segundo multi Que es un rey tab de Tsunade De Tsunade, ¿verdad? Se me olvida ya O sea, lo acabo de mirar No, de... Indra De Idar y Sasori Indra de Idar y Sasori No está mal Obviamente son cartas que también buscamos Y aquí, pues he dicho antes Uno y diez Dos y nueve Vamos allá Y yo he añado el siete ¿Qué vas a hacer que me dé un ataque al corazón o algo, tío? Dos Siete Y nueve Sí Yo te lo agradezco a ver, Cristian A ver, Cristian Yo debes conocer que te agradezco que le des espectáculo a esto Toma Maravilloso O punto en contra O punto en contra No sé, continuamos Vamos allá Vamos a por el... Sí, el rey tab de Jirobo Parece ser que hoy es uno de esos días Me estoy empezando a pensar Si tirar o no yo Qué bueno Aquí sí que sí No, no, tú tira Sí, sí, yo tiro Tú tira Yo tiro, yo tiro Yo también caigo Aquí ya tenemos garantizado Uno de estos cinco Obviamente los dos últimos del final Son los que menos interesan Los tres del principio Excepto Indra No sé ¿Tú tenías a Indra, Cristian? Sí Sí Me faltan nada más de Idara y Sasori Pues Obviamente esperemos que en ese En esa posición número 10 Salgan o de Idara y Sasori Así que aquí O un dupe de Indra Que no duele tanto O un dupe de Indra Sí, bueno, pero Sigue doliendo un poquito, supongo Pero bueno Bueno Aquí voy a decir Uno y dos Y tú no me... Uno, dos, tres y cuatro Sí Aquí sabemos que la animación Da un poquito igual Porque sí o sí Va a salir Un mínimo un dorado Entonces sabemos que Siempre va a salir Osaske O va a salir Sakura Esperemos que salgan Más de un doradito Y que salgan a partir De la posición número 5 Por favor O sea Por una parte Quiero que salga Sunade en el Uno, dos, tres, cuatro Pero por otra parte Creo que han salido todos A partir del 5 Creo que han salido todos A partir del 5 Perfecto Vale, vale Nos hemos liberado Nos hemos liberado En esta tanda Vamos a borrar Los cuatro primeros Que son los números Que habíamos dicho Pero los dorados Han salido en la 6 y en la 10 Estás más tenso tú que yo Es que Escúchame A ver Es que Ponte en mi situación Últimamente estás jugando poco ¿No? Pero Yo... A mí esto me duele A mí esto me duele muchísimo En fin Aquí no vamos a tener que borrar nada Vamos a tener que borrar un Jirobo Lo cual me hace muy feliz Tenemos un dupe de Sasuke Kirin Y tenemos a... Dupe de Mayer Un poco doloroso La verdad Pero Hemos salvado los muebles Hemos salvado los muebles Lo que vamos a hacer Va a ser borrar esos Creo que puede tirar otro Muchas gracias a Galeox Por esa pedazo de suscripción Compray nueve mesazos ya Has desbloqueado el icono El kunai dorado Muchas Muchísimas gracias De verdad Pasamos con la siguiente Cristian Step Número Cuatro ¿Había algo aquí? Rate up creo Rate up de su nave ¿Verdad? Correcto Rate up de su nave 1% Vamos allá Los numeritos Rate up De la esperanza A ver Es que Puedo dejar de decir números Porque me he dado cuenta De que Parece ser que cada vez Vas a decir un número más Y me estoy empezando a preocupar Pero bueno Aquí voy a decir El cuatro y el cinco El dos Vale Dos Cuatro Y cinco Los vamos a borrar Vamos allá Dos Cuatro Y cinco Rate up De su nave ¿Vale? Por lo menos Aún hay posibilidades De que no sean blanco Por favor Dos Cuatro Y cinco Que no salgan dorados Vale Ha salido Ha salido el nueve Es dorado Creo que era el nueve ¿Verdad? Correcto Dos, cuatro y cinco Los vamos a tener que borrar Borramos Borramos la madre de Kiba Borramos el padre De Shikamaru Por favor Vamos a Tsunade Let's go Vamos Vamos Yo me voy Vamos Ya Ha salido Tsunade Y no hay que borrarla Los que tenemos que borrar Son el padre de Shikamaru La madre de Kiba Y al Kabuto Este Que en su día fue muy bueno Pero a día de hoy Pues bueno Ya es Es coria Shikamaru Estoy viendo que voy a tener que borrar una Esperemos que no Voy a borrar Con tu permiso El resto de cositas Malas A pesar de que no No hayan salido Sí, sí, borra Porque así Nos evitamos luego El tener que estar Borrando por temas de espacio Todo esto es basurilla Y lo que va a doler Obviamente Es cuando llegue el momento Por cierto Muchas gracias a todos Por los follows De verdad Lo que va a doler Es el momento En el que tengamos que borrar Un dorado Pero bueno O no O no Es un El step número 5 Que aquí tenemos Sin más Una rebajita 30 paranditas Y aquí vamos a borrar Dado que es el step número 5 Pues el 5 y el 6 7 y 8 200 personas 200 personas en directo Hostia Muchas gracias gente En serio Muchas gracias Cristian Porque todo esto También por parte tuya Estás dando mucho espectáculo 5, 6, 7 y 8 ¿Has dicho? Sí 5, 6, 7 y 8 Se borran Vamos al lío El último multi Si que va a ser divertido No, no, no No, no Sí Sí, sí, sí O sea 5, 6, 7 y 8 Que son muchos números aquí Son muchos números aquí 5, 6, 7 y 8 El 1 El 1 No, el 2 Nos estamos librando Nos estamos librando Vale Maravilloso fake gold Increíble En fin Maravilloso 5, 6, 7 y 8 Vamos a borrarlos Para evitar lío Pero teniendo en cuenta Que el multi ha sido Un completo desastre Pues lo borramos Absolutamente todo Mejor Y nos quitamos Y colección de fake gold Crece ¿Lo quieres? Pues mira, para ti Lo guardamos Lo guardamos de momento Vamos allá A por el siguiente multi Este número 6 Carta garantizada Menos indra Me vale cualquiera Creo Aquí solo estaban los 3 ¿No? Aquí era un rey tab Y aquí pues me da miedo Me da miedo decir números Vamos a volver al 1 y 10 Debido a que no hay ninguno garantizado aquí Así que 8 y 9 Vale 1, 8, 9 y 10 Se borran Vamos allá Esto es como la ruleta rusa del blazing Esto ya lo hicimos en su momento Con Si no recuerdo mal Con black Fue divertido Pero de verdad que yo lo paso muy mal 1 Este creo que es más bestia 1, 8, 9 Si la verdad es que si Porque normalmente borrábamos Yo que se Una carta Y ahora resulta que estamos borrando Mínimo 4 O 3 En cada multi Es que este señor está no En fin 1, 8, 9 y 10 Los vamos a borrar Por favor Me gustaría salir de este vídeo de Summons Habiendo Hola muy buenos días Muy buenas tardes a todos Estoy poniendo este audio Encima de la canción de la suscripción Para que no me tiren el vídeo Los señores de YouTube Buenas tardes Nos seguimos liberando No El último se borra Por cierto Yoni Muchas gracias por la suscripción Con Prime De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Y a todos los que estáis llegando Al canal nuevos De verdad Os lo agradezco muchísimo Que estéis por aquí Y creo que alguien ha tirado Alguien No sé Nevermind El último se borra Se viene Bueno Vamos Tenemos que ayudar Alguien Nada mal Nada mal Esta carta Le podemos poner el candado Y por último Este se borra gente Vale Este se borra Nada, nada mal Habría que borrar Estos cuatro Por defecto Y ahora obviamente Pues borramos esto El candadito Se le pone a Deidara Que se ha salvado Así que Ni tan mal Y por último Borramos estos dos De por aquí Y continuamos Que ahora viene El multi En el cual Nos garantizan A su nave Para toda la gente Que acabe de llegar Os aviso De que estamos Haciendo una especie De discard challenge Cristian está loco Y ha decidido Que yo voy a decir Un par de números Antes de cada multi Y esos números Se borran Además de los números Que está diciendo él Que también Pues parece ser Que se van a ir borrando Así que vamos a poner Multi número 7 Aquí no vale decir Que se descarta el 10 No vale que lo digas Los cinco primero Está loco Si, si Está loquísimo Yo no quiero decir Es que no No tengo nada más que decir Está loco Está loco Los cinco primeros Se borran Tenemos a Sakura Se viene Tenemos uno Que se borra Tenemos uno Que se borra Sabemos que la última Es Tsunade Pero lo que importa Realmente Es cuál es este segundo Porque ese se borra Sí o sí Sea lo que sea Vamos Vale Vale, vale Estamos bien Dupe de Kankuro Que a mí me gusta muchísimo Y ahí tenemos Dupe de la Tsunade El primer dupe Y vamos a continuar De momento Antes borraremos Esos primeros Cinco personajes Que nos han salido En este multi Nada, nada mal Porque bueno A ver Esta Sakura En su día era muy buena Pero a día de hoy Pues ya es Bastante, bastante mediocre Y el resto Tengo full dupe Así que da igual Perfecto Mira Más alegría Algo El juego está intentando Decirte que te quedes Hasta que no me traigan Naruto Hokage no De momento Seguimos Duras declaraciones Gris Ya sabes De momento Seguimos sin Sin Sasori Que es otra de las cartas Que iríamos buscando Estamos en el step Número 8 Que si no recuerdo mal Es un rate up Directamente del 3% De Tsunade Y aquí vamos a borrar El 2 y el 9 5 y 6 2, 9, 5 y 6 Vamos allá Disculpadme que no estoy muy pendiente del chat Ahora mismo gente Pensad que estoy pasándolo mal 2, 9, 5 y 6 Se van al pozo Rate up de Tsunade Esto puede salir muy mal Quiero borrar Tsunade Por favor Yo si No quiero borrar Tsunade Ojalá Quiero hacerte borrarla Solo una 2, 9, 5 y 6 ¿Está en 4? No, está aquí No, me borra No No, por favor Tsunade no Tsunade no Por favor Tsunade si Felicidad A ver Sorprende Se borran todos Menos el 8 y el garantizado El 8 y el garantizado No se borran El resto Los borraríamos Se vienen 6 oros Dicen por aquí Ojalá Tsunade va a salir en el 10 No, no se borra el 10 Se borran todos Excepto el 8 y el 10 Vamos allá Aquí sabemos que la animación da bastante igual No, no sepas El hombre se merece una estatua Coincido Coincido Ojo 3 dora Os imagináis Los 10 oros Los 10 oros El multi Y los 10 oros Ojo Creo que se borran Dos Menos el último No, el 8 Se ha salvado el 8 Se ha salvado el 8 Solo borramos uno Escúchame, esto está siendo precioso, eh Esto está siendo precioso Solo queda Que ese Ese cuarto No sea Algo importante Este duele Este duele Eh, tenemos a sonar A ver Christian He de decir que estaba pasándolo muy mal Pero dentro de lo malo Ha salido Muy bien O sea Lo peor que hemos borrado Va a ser este Chicamaru Pero tal vez que han casi 200 perlas, eh Pero escúchame Christian, por favor Para Ahora que Quiero verte su Ahora que hacemos Que siga tirando Tira Tira Primera multi Volvamos con la segunda Rotación A su nave Aquí tenemos la reencarnación De Jesucristo La verdad es que está Es maravilloso O sea, esto está yendo Maravillosamente bien Vamos a ver si sale ¿Qué número? Es verdad Rápido Eh 1 y 10 de nuevo Volvemos a empezar con 1 y 10 5, 6, 7 1, 10 5, 6, 7 Tirale el Free Bailey Ahora lo tiramos 1, 10 5, 6, 7 Está en el 2 ¡Uy! Un placer, por favor Esquivando No está en el 3 Vale, perfecto No se borran No se borran Basura Podríamos borrarlo Te está escapando, eh Sí, sí, sí Me estoy liberando Me estoy liberando Se te van a hacer largo Los 4 Yo me lo estoy pasando pica Creo que eres la primera La primera persona Que ha venido A hacerme sufrir Normalmente yo sufro Por defecto Pero tú eres la primera La primera persona Que viene Con objetivo De que sufra Para que te acuerdes de mí Yo me acuerdo ya Yo me acordaba No hacía falta En fin Vamos a por el segundo multi Aquí tenemos un rate up De los promocionados No, sí De los promocionados Correcto Vamos a borrar el 5 Y el 6 Los 5 últimos Pues los 5 últimos La palabra de Cristian Va por encima de la mía Vamos allá 6, 7, 8, 9 y 10 Se borran Dile a Cristian Que no hay cojones De borrar El 10 En el step 3 Que no Es de borrar ¿Quién ha dicho eso? Javi Pues sí ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? A mí Vale Se borra uno Se borra Escúchame Estás apuntando Relativamente bien Estás apuntando Muy bien Se borra solo uno Que el primero Se abra Que los primeros Se abran Por favor Que salgas a sol Dame esa sol No Ahora no Te viene esa sol Sí, sí, sí Sí, sí Vale Vale, vale Te está escapando Sí, sí, sí O sea Está siendo muy bonito Estamos esquivando La mayoría de los dorados Este es Bigetsu Por desgracia Se va al pozo Basta gente Dejad de decir Dejad de decir frases Que empiecen con No hay huevos Step número 3 Se van a borrar Hola, muy buenos días Muy buenas tardes a todos Estoy poniendo este audio Encima de la canción De la suscripción Para que no me tiren el vídeo Los señores de YouTube Buenas tardes Que descarte un multi-XD Muchas gracias por esos Tres mesazos Muchas gracias por desbloquear El kunai de bronce Pasamos con el Multi-3 ¿Qué teníamos que hacer Cristian aquí? Los cuatro primeros Y los dos últimos Los cuatro primeros Y los dos últimos Que son nueve y diez Cuatro primeros Y los dos últimos Borramos el garantizado Sí Y va y calvo Han llegado a los cien mil Oh dios mil Calvo y sin oreja Este hombre lo tiene Cuatro primeros Y dos últimos O sea Solo nos salvamos Nos salvamos a ninguno Se borran todos O sea Ori O sea, Ori no, Burzo O sea, Ori no Sí, 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 sí Vale, vale, vale Quiero que borre una Tsunade Es que no llega, eh No llega O sea, yo sé que es tu objetivo Pero no llega Quedan dos multi Me duele también borrar este Night Guy, eh A mí no Vamos con este multi En el cual vamos a borrar El dos y el ocho Cinco, seis Dos, cinco, seis y ocho Dos El último va a ser divertido Dos, cinco Seis y ocho Rate up A Tsunade ¿1%? Tsunade que caiga, por favor Que caiga Que la borre Dos, cinco, seis y ocho Bienvenidos a todos los que están llegando al Steam Muchas gracias por ver Dos, cinco, seis y ocho Solo está en el diez Se salva Se salva No voy a borrar Esta suma de que va a salir Vamos Venga Fuara Como si nos quiere borrar Pero tu cara Y solo queda El último En la box Hay perla Va a tener que borrar uno más Que va a ser este fake gold No, que me has dicho que tienes colección A ver si hay algo más que borrar Es Sasuke Que me da igual ¿Prefieres un fake gold a este Sasuke? Hombre Por supuestísimo Voy a recordar este día, Cristian Yo también Voy a recordar este día En fin Vamos allá Vamos a recoger A ver si tenemos Para el último multi Que son treinta perlazas Tenemos treinta y ocho Perfecto Como Clavao, eh O sea Nos ha dado No, ahí tiene que haber más Tiene que haber más Tiene que haber más perla, míralo Tenemos para esto El último El último Que hace 10 números Demasiada responsabilidad Mi número favorito es el cuatro Pues todos se borran menos el cuatro A los dos girobos Como muestra de falta de respeto O como muestra de respeto Como diciendo O como muestra de respeto Como diciendo Venid Venid otra vez Por favor Vamos allá Borramos estos dos girobos Se viene Con el último multi En el que el único Dorado Que no Bueno, el único dorado Ojalá La única La única carta Que no se va a borrar Va a ser la que salga En la posición Número cuatro Vamos allá Por favor Un Asunade Un Sasori Por favor Por favor Es masoca, tío Es masoca No, no Sufres más tú que yo Es verdad Sí que es verdad Eso Tenemos droga ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene Que salgan el cuatro Por favor Tres o cuatro Por favor Tres o cuatro Dos Y se borran Y se borran Por favor Se viene No voy a mirar ¿Vale? Adelante Vale, vale Creo que me quedo a gusto Se borra Indra Te voy a escapar Bueno Para que veamos Que Christian cumple Ha llegado el momento De borrar Al único Blazing Festival Que nos ha llegado Nos ha tocado borrar Indra Que no eres cano Lo hago por culo La verdad La verdad es que En este Ninja Road Da bastante por culo Yo me alegro De poder hacer esto Christian ¿Qué quieres que te diga? Me has hecho pasarlo mal Pero al mismo tiempo Me lo he pasado muy bien Y de verdad Que te lo agradezco Por traer Un ratito De diversión Al directo Porque La gente Creo que lo ha flipado Yo creo Gente Todos Unos aplausos En el chat Por Christian Porque se lo ha currado Muchísimo Los que tengáis Los iconos del KCJ Spameadlos Porque Christian Se los merece Y los que no Unos maravillosos aplausos Yo creo Que se los merece Este señor Porque se los merece Y que Christian Yo creo Que te puedes ir contento Porque no Bueno contento Yo sé que tu objetivo Era que borrase Algunas unades Pero al final Han salido Al final Han salido Tres sunades Y no ha tocado Borrar ninguna Y yo estoy muy Tan libre avante Con Deidara Pero por poquito Es que no nos ha tocado Ni borrar el Deidara Yo estoy muy feliz Estoy muy feliz Ese Indra Me ha dolido borrarlo Pero estoy Bastante Bastante feliz Así que Christian Me perdono Te perdono Gracias De verdad Christian Valoro muchísimo Lo que has hecho hoy aquí Me lo he pasado Muy 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 bien Espero que te quedes A ver la estampada Que vamos a tener en el directo Por mi parte Y nada Muchas muchas gracias Por este ratito Que nos pasa Que vamos a tener en el directo Que vamos a tener en el directo